y el motivo de este vídeo vamos a dar inicio con la reparación con la automatización de una lavadora marca un imac modelo usé de 80 libras este equipo apenas lo vamos a empezar ya tenemos nuestro programador serio ya tenemos todo lo que vamos a ocupar este equipo va a funcionar con un variador de velocidad trae un variador de jazz kawai modelo b1000 vamos a aceptar las conexiones y este vídeo va a ser un poquito más largo de los normales precisamente para que vean lo sencillo que es armar este programador muchas personas me hablan y me dicen hoy es que ocupo el programador pero si vienes a instalarlo o este pues el costo se les incrementa entonces lo que vamos a hacer es hacer un vídeo para que más o menos ellos tomen ustedes tomen en consideración si ustedes pueden armarlo o de plano pues si vamos a instalarlo nosotros manejamos tres formas de trabajar para hacer la instalación ya sea que les mandamos el puro programador que es así muchas personas dicen pues es que nosotros no sabemos nada entonces ahorita le vamos a ir explicando cómo se puede instalar otra es que le mandemos todo el tablero armado y ya nada más lo conectan en los contactores en las válvulas de desagüe la válvula de llenado entonces bueno vamos a ir haciendo el vídeo para irles enseñando más o menos cómo se va armando primero debemos de ubicar nuestro programa de auxilio que es este prácticamente es el cerebro de un equipo se puede programar este es un equipo que nosotros no lo inventamos lo fabrica este una marca que se llama snyder lo pueden inclusive comprar vacío y no lo mandan y nosotros lo programamos y ya únicamente la programación o si con nosotros lo conseguimos tenemos esta placa que es donde lo vamos a montar todavía le faltan algunas percoraciones tiene un poquito que este poquito pues es este una lámpara piloto que nos va indicar ciertos eventos en la lavandería puede ser digo en el proceso de lavar puede ser de este tipo puede ser de este tipo que también esté también se puede utilizar puede ser la realidad es cualquiera cualquier botón tenemos este otro que nuestro botón de push para el estar pero de la misma forma se puede utilizar cualquier este cualquier switch que sea del botón de este tipo para arriba lo que se quieran poner aquí nosotros manejamos este porque nos ha ido funcionando bien pero muy económico inclusive pudiera trabajar hasta con este tipo de botones otra cosa que es fundamental son los presos datos estos son suites relativamente funcionan para conectar una manguerita las personas que ya lo conozcan saben que cuando esa manguerita se llena de agua con la presión de la lavadora manda una señal aquí este tiene 33 niveles diferentes pero aparte se ajustan con estos oeste que es un poquito más moderno pero el funcionamiento es el mismo casi siempre trabajan con pares para detectar una señal otro otra señal a otro nivel si le podemos hablar escuchar son las tres señales vamos a utilizar algunas zapatas vamos a utilizar algo de cable y aquí tenemos un poquito más de cable esta por ejemplo es una válvula solenoide que sirve para abrir el desagüe pero la lavadora pudiera ser este tipo pudiera ser la válvula directamente al desagüe o lo que la máquina funcione estos equipos tienen la la versatilidad de que se pueden instalar en cualquier marca de lavadoras por ejemplo nosotros aquí vamos a instalarlo en una lavadora que funciona con un variador de velocidad pero si su máquina no tiene variador y tiene contactores también se puede instalar una velocidad dos velocidades tres velocidades cinco velocidades tiene las salidas y las entradas para manejar todos muchas entradas y esto ya lo hemos visto en vídeos anteriores estos son como switches inclusive si podemos ver los switches van marcados con un diagrama q1 q2 hasta el q10 por así decirlo y estas son las entradas entonces lo primero que vamos a hacer es desarrollar el programa y bueno ya lo tenemos hecho únicamente vamos a hacer el diagrama de instalación aquí este ya tenemos el diagrama hecho de acuerdo con lo que vamos a instalar aquí vemos las entradas que es la línea el neutral línea neutral el programador trabaja a 110 o 220 volts 240 aquí podemos trabajarlo con la línea y neutro 110 volts aquí nos marca la línea el neutro y esas que son las entradas 11 12 y 13 que vienen aquí línea neutro 1 y de este lado suben las salidas y lo podemos ver está 1 q2 q3 así sucesivamente entonces aquí tenemos bien ubicado cómo va a trabajar y si seguimos el diagrama vamos a ver que la línea vamos a conectar en la línea vamos a utilizar un común alimentar todas las cursos hasta la señal de hasta hasta el q6 porque nada más hasta el 6 porque esta parte nos va a trabajar todo lo que es la válvula de desagüe digo la válvula de desagüe las válvulas de llenado el poquito de señalización aquí vamos a instalar dos equipos dosificadores de detergentes entonces tiene la señal 1 que es para jabón señal 2 para el cloro y en el 3 para el suavitel esto es opcional también y estas salidas si ven vienen completamente diferentes estas salidas es un común que entra en q7 y en q8 que es esta de aquí aquí y es un común pero esto que es esto es para las velocidades del variador de velocidad el power que es para que el motor gire hacia un lado el reversa que es para que el motor gire hacia el otro lado ahí marca una velocidad al mandar el pulso en estas dos señales y viene la velocidad 2 que es un acomodo y la velocidad 3 que es un centrifugado ya rápido venimos aquí lo que es el botón de estar que viene siendo este switch por así decirlo va conectado aquí cada que lo presionamos vamos a mandar la señal y en lo que dice el level va a ir conectado al preso estatus dos puntas al preso estatus y aquí viene esta que dice torre esto donde es este es el switch de la puerta para que si quieren abrir la puerta de la secadora o de digo de la lavadora el equipo se apague pero también viene con una opción las personas que quieren que funcione el anclaje mecánico que esté funcionado habilitado en su máquina lo vamos a conectar en este foco entonces mientras este foco esté prendido o apagado pues puede trabar la máquina para que si está en uso no se puede abrir entonces queda el equipo muy seguro esto todo es opción del cliente si hay clientes que me dicen no lo creemos más sencillo o más complicado ya nos ponemos de acuerdo entonces vamos a dar el inicio al armado de este programador basado en este diagrama y vamos a hacer otro vídeo para precisamente que vaya viendo el avance y que vean lo sencillo que es y podemos mandarle esto para paquetería y usted se lo instala si tiene poquitos de conocimiento de electricidad pues lo instala en usted en su equipo nosotros pues vía telefónica le vamos dando pues si tuviera alguna duda pues creo que ese es parte del primer vídeo y es en el segundo lo subo ya saben estamos en la ciudad de querétaro el teléfono viene ya sea aquí abajo o aquí arriba pero este es un servidor gabriel cerrato de cintrax y los para la vendería aquí en san les potosí buenas tardes buenas noches